Milagrosamente resultaron con vida los tres ocupantes de este carro que quedó literalmente reducido a chatarra. El percance vial ocurrió en el kilómetro 125 de la carretera Panamericana Sur, cercano a la Comunidad La Virgen del municipio de Rivas. Se quebró la patente trasera y se les vino el carro allá y se vino a dar vuelta aquí. Y los chavalos de la hacienda le ayudaron a enderezarlo nada más. ¿Iban heridos? ¿Bastante golpeados? Solo golpeados por dentro, pero se mira que estaban bastante estables. Dos adultos y un menor de edad eran los que se trasladaban de sur a norte en el automotor. Ellos fueron trasladados por una ambulancia de Cruz Roja hacia el hospital de Rivas. Dani Joel Cruz Avendaño, de 26 años de edad, el cual presentaba hematomas en los parietales derechos, en el cuello, más una herida en el mentón y en el empeño inferior, más trauma de clavícula derecha. El niño, de 6 años, de iniciales BAC, el cual presentaba escoriaciones en ambos brazos y laceraciones. Y el tercer paciente, el señor Miguel Ángel Ibarra Gómez, de 43 años de edad, el cual presentaba trauma frontal más trauma cervical. Agentes de tránsito se trasladaron a la escena del accidente para realizar las investigaciones correspondientes y, de esta manera, determinar las causas exactas del percance. Desde el departamento de Rivas, Oscar Hernández, Crónica TN8.